Yo creo que no hace falta que diga nada más. Aquí está el maravilloso juego donde jugamos como Zelda y vamos a salvar a Zelda mujer. Amiibo, no le importa nada de los Amiibos, Nintendo. Por favor. Y yo ni... Ni papeleo, ni nada, Nintendo. Cómo han caído los grandes. Cómo han caído los grandes. Yo qué iba a decir. Ah, sí, unboxing a una mano. Eso está... Nueva strat de speedrunning. Tengo el... ¿El Animal Crossing? Sí. Venga. ¡Ah! Empezamos bien. Contador de juego al suelo, uno. Ah. Eh... Pues... Ok. Segundo. Eh... A ver. Nintendo presenta... Esta pantalla, de verdad. Por Dios. La leyenda de Zelda. ¿Ves? Lo he dicho. Jugamos como Zelda. Y vamos a ver qué hostias le pasa a Zelda, mujer. Tears of the Kingdom. ¿Qué les ha costado sacar los seis años? Está bien, eso. Móvil, por favor. ¿Puedes enfocar la consola? Gracias. Ojo. Eh... Bueno, no sé si cortar ya, porque esto técnicamente es spoiler. Así que espero que os haya gustado el unboxing. Eh... Y pues nada, suscribiros y... Esas cosas. ¡Qué te Zelda! ¡Buen病! ¡Suscríbete al canal! Gracias.